Hoy te ya estamos entrando en tiempo de empezar a hacer prevención en la parte del invierno, empezar a revisar sobre todo los tanques estacionarios, las instalaciones de gas, están muy al pendiente de lo que pudiera suceder allí en caso de tener alguna fuga o algo por el estilo. Y muy especialmente los tanques estacionarios porque ellos tienen una caducidad de 10 años, a los 10 años hay posibilidad de hacer un cambio de válvulas para darle un poquito más de tiempo dependiendo de la fecha de fabricación de la válvula. Pero es muy importante, hemos encontrado en las últimas semanas, se han atendido por parte de bomberos y en conjunto con Protección Civil, algunas situaciones de riesgo en este sentido, donde hemos encontrado tanques estacionarios que ya tienen muchísimo tiempo y que presentan problemas. Entonces hemos estado haciendo algunas acciones ahí para evitar que esto suceda, pero necesitamos mucho la colaboración de los dueños de este tipo de instalaciones para que estén en últimas condiciones de emperar.